No va a tomar mi vida. Esto es lo que estamos protegiendo ahora, son estos nuevitos. La araucaria nueva, la lenga nueva, estas son las lengas nuevas que van a producir unos 10, 15 años más, o 20 años más, van a ser como estos nuevos. Esto es lo que estamos cuidando ahora, estamos protegiendo esto. Este tiene unos dos años, la chiva lo come todo esto, y esto no queremos que lo pisoteen los animales, por eso no podemos criar chivas. Aquí a donde nos llega el caballo, mira cómo está la nueva generación. Aquí a donde están los piñones, a donde vine a recoger ayer. Este nosotros le llamamos medén, el macudungún, y en castellano sería como recolector de piñones. Ya, lo colocamos acá a la cintura, siempre nos colocamos un traigüe, una faja acá, para que no apreste tanto el pestaño. Amarramos la cintura, para recolectar los piñones. Aquí vengan a grabar, porque aquí están los piñones. Estuvimos leer, estuvimos. Y este es el saco. Se supone que uno sale a piñonear, lleva un saco, tiene que recoger un saquito. Si es que hay piñones, si es que no hay, se recoge lo que pueda. Y todavía aquí, todavía aquí abajo de los pehuenentos, esta araucaria, todavía hay piñones de la temporada pasada. Esto nosotros le decimos puyum, piñones que quedaron bajo de la nieve. Tienen otro sabor, distinto. Ya cuando se va la nieve, nosotros en primavera salimos a recolectar este piñones. Piñones que se quedan en los pehuenes y que después con el temporal, en invierno, el grande viento, el peso de la nieve cae y queda dentro de la nieve. Y después se va la nieve, este piñón está como si estuviera abajo al agua. Está dulcecito. Acá están los piñones, papi. Y lo volvemos a recoger. Sí, vamos a ver los piñones por acá. Aquí están los piñones. Y cada persona que anda recolectando, anda trayendo su propio recolector por Medell. Así que lo vamos echando ahí. Y les necesitamos. O menos a ya. Que language cuando los puedes dancing a su pehuenes y que los puedanjśćar a sus pehuenes. Thus psique acabe intruder y aquello que está en arriba. No, no, no. No, no, no. Yo le contaba que este piñón para nosotros anteriormente, como la gente lo pronunciaba, como le decía, moniegue, un producto que nos da vida, si lo pudiéramos traducir en castellano sería vida, esto es lo que nos da vida. No solo nosotros los seres humanos lo consumimos, los pehuenchos, sino también lo consumen todo tipo de aves y animales silvestres que existen en esta zona, como el zorro, la liebre, el león, el puma, la vaca, la chiva, la oveja, el caballo, para todo, todos se alimentan con los piñones, a nadie no les hace mal los piñones. Así que es un producto muy completo para alimentar tanto como seres humanos, aves y animales.